Bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a configurar paso a paso nuestro Google Nest Mini. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a configurar nuestro Google Nest Mini con Google Home. Para ello necesitamos descargar la aplicación Google Home desde App Store o Play Store. Voy a Play Store, busco Google Home y pulso instalar. Lo que a mí me dice abrir porque ya yo lo tengo descargado de antes. Aquí te dirá instalar. Pues una vez que te diga abrir lo pulsas y ya estamos dentro de la aplicación Google Home. Ahora vamos arriba a la esquina izquierda y encontramos un más. Pulsamos en el más. Pulsamos en la opción configurar dispositivo. Pulsamos sobre el dispositivo nuevo y aquí nos dice que tenemos que añadir nuestra casa. Ya yo la tengo añadida y tenemos que encender la ubicación. Pulso el botón azul que dice siguiente. Ahora está buscando el dispositivo y puede tardar un minuto más o menos. Se ha detectado un Nest Mini. ¿Quieres configurar este dispositivo? Pulsamos en sí. Estableciendo conexión con Nest Mini. Suscríbete. Las conexiones de los dispositivos inteligentes suelen ser un poquito lentas así que no te preocupes. Nos pregunta ¿Has oído el sonido? Si lo has oído, disle sí. Si no, pulsa en reintentar y volverá a sonar el sonido. Cuando escuchemos ese sonido pulsamos sí. Aquí nos dice que si deseamos ayudar a mejorar Nest Mini puedes decirle sí acepto o no gracias. Yo voy a darle no gracias. Nos pregunta ¿Dónde está este dispositivo? Y aquí tienes una lista con todas las habitaciones predeterminadas. En la parte baja de la lista tienes una opción que dice añade una habitación personalizada. Esto quiere decir que pulsando sobre él puedes escribir el nombre que tú quieras para la habitación donde vas a poner el Google Nest Mini. Yo voy a ponerlo en estudio. Pulso el botón siguiente. Ahora hay que conectarlo al wifi. Si no sabes la contraseña ni el nombre de tu wifi vas al router y por la parte trasera o la parte inferior tienes el nombre de tu red wifi y la contraseña recuerda que debes elegir el wifi de 2,4 gigahercios. Si elegimos la red wifi de 5 gigahercios no va a funcionar correctamente. Así que yo selecciono mi red wifi que es Etechnity 2G. Selecciono, pulso siguiente. No me ha pedido contraseña porque ya yo he añadido otros dispositivos a Google Home y le añadí anteriormente. Ya está conectado al wifi y pulsamos el botón siguiente. En esta pantalla nos dice activar Voice Match en este dispositivo se refiere al teléfono. Le puedes decir no gracias o siguiente. Yo voy a pulsar siguiente. Pulso el botón de la flechita desde la parte inferior y pulso en acepto. En esta pantalla nos dice tú eliges si quieres guardar el audio. Empezar a guardar audio o ahora no. Yo voy a pulsar en ahora no pero si tú quieres grabar el audio pulsa el botón azul. Yo voy a pulsar ahora no. Accede resultados personales con tu voz. Si no lo quieres hacer pulsa en no gracias. Yo voy a pulsar en acepto. Aquí tenemos una promoción de YouTube Premium por 14 días. Si la quieres canjear pulsa el botón canjear. Si no la quieres pulsa en no gracias. Yo voy a pulsar en no gracias. Ahora en esta pantalla debemos elegir nuestro servicio de música predeterminado. Yo voy a elegir Spotify. Puedes elegir YouTube Music y dice pero yo voy a elegir Spotify. Pulso siguiente. Vincula tus servicios de vídeo. Tenemos Netflix y Disney Plus. Estos servicios los configuraremos en un futuro vídeo. Por lo tanto voy a pulsar ahora no. Si tú quieres configurarlo pulsa siguiente. Pulso en ahora no. Empieza a hacer llamadas de voz. Si no quieres hacer llamadas de voz pulsa en ahora no. Si quieres hacerla pulsa en continuar. Yo voy a pulsar en continuar. Usa tu número de teléfono con Duo. Seleccionas tu país y escribes tu número de teléfono. Pulsamos donde dice más y pulsamos siguiente. Número verificado. Ya puedes hacer y recibir llamadas de voz en tu altavoz. Y ahora pulsamos listo. Ahora nos dice no te pierdas nada. Esto es para recibir ofertas de Google, funciones y servicios. Si quieres recibirlo pulsa en registrarse. Si no quieres recibir este correo pulsa en no gracias. Casi hemos acabado. Aquí encontrarás un resumen de lo que es configurado. Pues hemos hecho todo esto y pulsamos en continuar. Estos son los controles del Google Nest Mini y tiene tres botones táctiles. Uno en la derecha, otro en el centro y otro en la izquierda. Siguiente. Para reproducir y pausar la música o lo que estés escuchando pulsa el botón central. Para cambiar el volumen podemos subirlo o bajarlo con los botones laterales. Y por atrás tenemos el micrófono para taparle los oídos al Google Home y que no escuche lo que estamos hablando. Pulsamos en listo. Y el dispositivo estudio está listo. Pulsamos continuar. Hola soy tu asistente de Google y estoy aquí para ayudarte. Consulta en la aplicación Google Home algunas de las cosas que puedes hacer. Ok Google ¿Cómo te llamas? Soy tu asistente de Google. Pulsamos en más y pulsamos en finalizar configuración. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto.